Adultos y un niño muertos en una casa de Chicago. Todo se descubrió cuando el colega de uno de los adultos llamó a la policía diciendo que estaba preocupado porque no había ido a trabajar en varios días. La policía descubrió los seis cadáveres apuñalados en diferentes partes de la residencia. Se cree que se trata de un homicidio o suicidio, aunque no han relevado y revelado, mejor dicho, más detalles. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!